Hola, yo soy Elizabeth Aviña, trabajo para tres medios de información desde hace nueve años porque me gusta dar a conocer lo que ocurre en mi ciudad, en el estado y gracias a ello he podido abrir los ojos a al menos mi círculo más cercano. Mi intención siempre es decir la verdad. Como periodistas nuestra exigencia siempre ha sido y creo que será que nuestras empresas nos respalden. En caso de quedar en el silencio no se podría hacer tal vez justicia, que no nos vean sólo como aquello que puede generarles dinero, que se den cuenta que estamos siendo víctimas allá afuera y que ellos no están alzando la voz por nosotros y que muchas veces ellos nos dan la espalda. No nos vamos a callar. Gracias. 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 Gracias.